El 3 de febrero de 1988, en el marco de 128 aniversarios de la fundación del Instituto Campechano, se entregó por vez primera la presea licenciado Guillermo González Galera a la profesora Concepción Durán Lanz. El ilustre catedrático de la Historia Nacional del Instituto Campechano, Ricardo Contreras Bobadilla, nació el 6 de febrero de 1853. Este personaje pasó a la posteridad por destacar a nivel internacional, pues ocupó cargos importantes como la Vicepresidencia de Nicaragua y fue delegado diplomático de Nicaragua en Guatemala. Este hombre prodigio fue mentor del reconocido poeta Rubén Darío. Hace 76 años se efectuó una actividad estudiantil que marcaría el devenir cultural de nuestra alma mater. Sí, fue el 7 de febrero de 1941, cuando se coronaron por primera vez los reyes de nuestro carnaval estudiantil, quienes fueron Adelena Castilla Gajona, Adelena I y Jorge González Francis, Jorge I. ¿Sabías que Baristo Díaz Enamorado fue uno de los catedráticos de mayor antigüedad en el Instituto Campechano? Pues ejerció la docencia por más de 50 años, impartiendo cátedras como mecánica, física, química, historia natural, farmacia, geografía, aritmética comercial, aritmética razonada, música en el ramo de piano, teneduría de libros, bacteriología, climatología y meteorología. También se le debe a él la aportación a la ciencia médica con los estudios de bacteriología y, por cierto, este catedrático nació el 19 de febrero de 1859. La Escuela de Artes Visuales de nuestra institución ostenta orgullosamente el nombre del artista campechano Domingo Pérez Piña, pintor autodidacta, paisajista, costumbrista, retratrista y caricaturista, quien muere el 25 de febrero de 1976, dejando un gran legado artístico y cultural, pues en sus obras plasmó parte de la vida cotidiana del campeche de su época. Muchas gracias. Ahora escucharemos al alumno Raúl Puedilla Góngora del cuarto semestre A con la ofrenda al Instituto Campechano. Ofrenda al Instituto Campechano por Guillermo González Galera. ¿Habéis visto, viajeros, al pasar por Campeche, un edificio alto, petusto, enclavado en el centro de la ciudad? Es seguro que lo habéis visto y que, por curiosidad, habéis penetrado en él. ¿Y qué encontrasteis? Un mundo nuevo. Esa muchedumbre incoherente y bulliciosa que pueblan los corredores de la escuela vive su propia vida, singular, única. La muchacha que ríe, el muchacho que ríe y los muchachos y muchachas que ríen pertenecen a esa vida singular, única. Jamás, después de haber cruzado y compartido el ambiente característico del Instituto Campechano, encontraréis en otra parte un esquema vital semejante. Las actividades diversas que constituyen las esferas dinámicas de la gran sociedad humana se dan en el campo estudiantil, con el revestimiento propio de los límites de la juventud. Allí, en el mundo estudiantil, observaréis médicos, abogados, oradores, políticos, elegantes, cómicos, etcétera, que ya, desde entonces, contarán con su pléyade de seguidores. ¿Qué se entabla una disputa con respecto a un punto oscuro sobre el que veinte voces creen tener la razón? No hay más que acudir, para la solución del problema, a la autorizada opinión del compañero juez, quien, con su sabia ciencia, resolverá satisfactoriamente el enigma, y los ánimos exaltados de los antagonistas se plegarán a la respuesta del oráculo. Entrado en el plantel a las 7.30 de la mañana, un silencio profundo de primera impresión, los corredores vacíos, y uno que otro estudiante en las bancas de duro material. Los mozos y el silencio. Solo por momentos llegan a los oídos murmullos apagados. Son los maestros que imparten sus clases. Continúa el silencio. El sonoro ruido de la campana graba el aire y rompe el encanto silencioso. Presagio algo extraño. Como un coro lejano se oye todavía el murmullo de los maestros. Pero, insensiblemente, el murmullo empieza a amplificarse. Se amplifica a cada instante. Se amplifica más y más. Y en un momento llena el colegio. Las aulas se vacían y la multitud de estudiantes afluye a los corredores. Se ven entonces pasar, como en sueño vertiginoso, caravanas de jóvenes que van y vienen, que suben y bajan, que dan vueltas. Mil colores iluminan el fondo blanco de las paredes. Y el relieve humano convierte la austeridad solitaria de la escuela en hirviente cuadro niño. ¿No habéis pensado nunca en que el colegio es viejo? Por esos corredores de piso rojo blanco que otrora fueran baldosas coloniales. Se pasearon generaciones de monjes y sacerdotes. Y las épocas de estos hombres pasados se pierden en los periodos lejanos de la monarquía ibérica. No, no es posible que no se os haya ocurrido que el colegio es viejo. ¿Y a quién puede ocurrirsele semejante pesadilla ante la visión de la flor de la vida? Pensar en vejez frente a la juventud resulta tan sacrilegio como invocar el abismo en la cima de un monte. Pero el colegio es viejo. La prueba de su edad no ha de buscarse en el remorzamiento que su edificio ha sufrido, ni en la constante vida nueva que lo satura. No, su edad ha de buscarse en su tradición y en sus hijos no jóvenes. Si preguntáis a un anciano de fuera, iniciado en los complejos de la cultura por el instituto, os dirá con respeto que su abuelo, hombre eminente, pasó por las aulas del colegio campechano. ¿Y sabéis que el instituto tiene un alma? Sí, lo sabéis. Porque vosotros habéis visto esos ríos de sangre joven que cubren sin cesar sus aulas, sus vestíbulos, sus cuencas inmensas de caserón antiguo. Y esos ríos de sangre joven son la sangre de su vida. La juventud es su alma. Imaginaos la escuela sin la inquieta desarmonía de los engranes juveniles. Imaginaosla así siempre. Una secreta angustia os estrechará la mente y os sentiréis tristes. Cuán triste ha de sentirse el amado colegio sin su juventud. Cuentan las voces callejeras que en el instituto, por las noches, cuando se halla enteramente solo, se oyen ruidos, pasos, gemidos. En el instituto, espantan. No, no hay tales espantos. Es que el instituto, creyéndose de noche, abandonado, suspira, se queja y llora por su eterna juventud. Gracias. Seguidamente, el alumno Mauro José Moreno Castillo nos dirigirá las palabras de bienvenida para este inicio del semestre. Distinguidas autoridades y comunidad institucional de esta escuela preparatoria. Estimados compañeros, la palabra como acto de fe y compromiso debe ser producto de una reflexión que se proyecte en un sentido de responsabilidad y de servicio. Por eso, con motivo de este nuevo periodo escolar, hay que procurar nuestro crecimiento como integrantes de esta comunidad educativa, a partir del desarrollo de cuatro aspectos que darán calidad a nuestra existencia. Primero, el bien ser, que nos dignifica cuando nos comportamos con disciplina, honestidad, transparencia e integridad. Segundo, el bien hacer, que nos obliga a un desempeño estudiantil o laboral de excelencia, en todas y cada una de las acciones en que nos involucremos. Tercero, el bien estar, que demanda la limpieza y pulcritud de nuestra persona y del entorno en que nos desenvolvamos. Cuarto, el bien tener, concebido como un medio para lograr una vida más confortable, distante de atesorar y de acumular, asociado a la generosidad de compartir. Y es que, hay que recordar que todo principio representa nuevos esfuerzos y visiones por alcanzar, así como la oportunidad de rectificar aquellos caminos que nos desviaron de las metas previstas, y sobre todo, renovar la amistad y el esfuerzo conjunto de superación personal, a fin de que pueda reflejarse en nuestro hogar, llámese familia, escuela, estado o nación. Sea bienvenida en la comunidad a este nuevo ciclo educativo. Muchas gracias. Fue entonado por primera vez el 16 de septiembre de 1899, el himno de nuestro Estreandro Caballero. Dispongamos a entonarlo.